Bueno, vamos a comenzar. El conferencista, el Dr. Antonio García Creus, del Instituto Jesuita Pedro Arrupe, The Next Conference, Globalization, Migration and Social Justice, del Dr. Antonio García Creus, del Instituto Pedro Arrupe Justice. Bueno, vamos a empezar ya con un aplauso, Dr. García Creus. Bueno, yo para comenzar, lo primero que quiero decir esta tarde es muchas gracias a Joaquín, a Alfredo, a Margarita, a Sisto, que han trabajado y a Machadito, que está por aquí también, que han trabajado arduamente en este esfuerzo que yo creo que está dando unos frutos extraordinarios. Realmente estoy muy contento. Y hay que reconocerlo, hay que reconocerlo, que el esfuerzo ha sido enorme. Aquí, déjenme decirle, yo tengo aquí puesto una medalla y un TAO. La medalla es de la Agrupación Católica Universitaria de Cuba. ¿Dónde está el presidente de la Agrupación? Estaba por aquí hace un momento y se perdió. Sí, Luis, me dijo, ¿vas a traer la medalla? Dije, sí, la medalla está aquí. Y esa fue la que me dieron el 12, que diga, el 8 de diciembre del año 58, en la Agrupación Católica Universitaria de Cuba, que quedaba a dos cuadras de la Universidad de La Habana. Y también tengo un TAO. El TAO es de la Orden Franciscana, Tercer Orden Franciscana. La Tercer Orden Franciscana porque cuando yo vi que el señor Jorge Bergoglio se había convertido en Francis, yo dije, bueno, si un jesuita se puede convertir en Francisco, yo me puedo convertir en Francisco también. Y entonces entré en la cosa de la Orden de los Franciscanos seculares. Y por eso yo soy ya profesado. Así que tengo los dos. En Cuba los jesuitas y los franciscanos no se llevan muy bien. Eso se los puedo decir por experiencia. Pero hoy en día tenemos el gran Francisco, que se llama Francisco y es jesuita. Bien. Tengo además aquí la imagen que la están viendo ustedes de un hermano de la agrupación que se llamaba Javier Calvo Formoso. Javier, ¿por qué lo tengo puesto aquí? Ahora se lo voy a explicar. Javier murió asesinado con un grupo de cinco personas, él y cuatro más, cuando se iban a unir a la guerrilla de Pinar del Río, en Cuba, antes de la caída de Batista. Y fue el 28 de diciembre, una cosa muy simbólica, el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Día de los Santos Inocentes murió Javier junto con los demás. Y la razón de mi relación con él fue que, sentado en el patio de agrupación, conversando ahí como hacíamos muy a menudo, Javier me presentó a un individuo que yo desconocía completamente, no sabía quién era, que se llamaba Romano Guardini. Romano Guardini, como ustedes saben, escribió un libro en 1950, estamos hablando, este encuentro fue en 1958, y estábamos sentados ahí y me hablaba de Guardini, me decían, un individuo extraordinario. Ahí en la agrupación nadie sabía quién era Guardini, por supuesto, pero Javier sí lo conocía y tenía el libro en su mano. Me acuerdo que me lo enseñó, el final del mundo moderno, The End of the Modern World. Y lo más importante de esto ahora, para el presente, es que a Francisco, o sea, al Papa Francisco, Romano Guardini ha sido una gran influencia en él. Si ustedes cogen a Laudato Si, van a ver que hay por lo menos cinco o seis citas de The End of the Modern World. Y eso a mí me impresionó profundamente porque realmente en aquel momento, yo no tenía ni la menor idea, por supuesto. Además, esto es antes del Vaticano II. Estamos hablando del año 58. Y aquel momento en Cuba era un momento extremadamente difícil porque era el final del Batistato, que terminó el primero de enero, y a Javier lo mataron el 28 de diciembre, lo cual fue una cosa súper triste a él y a los demás muchachos que murieron ese día. Y ese es el origen de mi mención y de mi dedicación de esta presentación a Javier Calvo Formoso. El título de esta charla es originalmente incuestionable porque decíamos que era migración. ¿No se ve bien? Migración, pero realmente yo voy a hablar más de inmigración que de migración. ¿Qué pasa? Sí, eso. Ok. Comenzamos con la primera parte que es la globalización. Vamos a hablar de globalización. Y comenzamos con dos citas que las tienen ustedes en la pantalla. Uno es no a la globalización de la indiferencia. Es el Papa Francisco en Lampedusa en el año 2013. Sí, a la globalización de la solidaridad, que es de Juan Pablo II en su declaración de Iglesia en América, 1998. Esto es para poner en contexto de la globalización. Gracias. Yo comienzo diciendo, hablando de la globalización, que para nosotros los cristianos, específicamente para los católicos, esto no es nada nuevo. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados desde el principio a una actividad global. Nosotros le llamábamos universal. Somos universales. Vemos a la labor de Cristo en todos los seres humanos y en todo el mundo. Y por eso desde el principio, los cristianos, hemos seguido el llamado universal de Cristo. ¿Qué nos decía? ¿O qué nos dijo? Vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. O sea, es el mundo. Para nosotros, es lo universal. Hagan discípulos en todas las naciones y bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Posteriormente, Pablo, en la primera comunidad apostólica, comenzó a globalizar el Evangelio. Le digo globalizar porque es universalizar, es llevarlo al mundo entero. El Evangelio, proclamándolo por todo el mundo greco-romano. El cristianismo creció de ser un pequeño grupo judío a ser una religión mayormente europea y el concilio Vaticano II lo elevó a ser una religión universal. Eso fue una cita de Karl Rahner, hablando del Vaticano II, cómo convirtió lo que era algo básicamente europeo en algo universal. Durante la Guerra Fría, se habló de tres mundos. Yo estudié en la época de la Guerra Fría, estuve en Villanueva en el año 57, economía, y se hablaba del tercer mundo. A los países subdesarregados se les llamaba el tercer mundo, países subdesarregados. Después de desinteres al bloque soviético, en 1989, nació el concepto de globalización. No es que naciera realmente, sino que se hizo mucho más prepotente, más evidente y más poderoso. Si hablábamos de la Guerra Fría, es decir, hablábamos en la Guerra Fría, el mundo occidental, el mundo soviético y el tercer mundo. El tercer mundo era el mundo subdesarregado. Ahora quiero hablar de los acontecimientos históricos que han habido desde el año 45 hasta el presente, pero rápidamente, porque no nos voy a dar una clase de historia. Pero sí para darnos cuenta de algo que dice el Papa Francisco en la alegría del Evangelio. Las realidades son más importantes que las ideas. Este principio tiene que ver con la encarnación de la palabra y su puesta en práctica. El principio de la realidad de una palabra hecha carne y constantemente tratando de convertirse en carne, de nuevo, es esencial para la evangelización. Es decir, el Evangelio se va encarnando en todo el mundo. Vimos hoy a Padre Espadaro hablándonos aquí de la actividad del Santo Padre en China, en el mundo árabe, en todas partes. Y es el fruto de lo que hemos recibido en los últimos 50 años. Por supuesto, no significa que anteriormente no hubiera habido nada. Pero las realidades son más importantes que las ideas. Ese es el punto. Y entonces vamos a hablar un poco ahora de los últimos 50 años rápidamente. Pues no les voy a dar una clase, sino simplemente es para revisar un poco cómo ha llegado la realidad hasta el presente. La realidad histórica en que estamos viviendo hoy. Y aquí yo pongo en la Guerra Fría, terminó en el año 45. El Chá caído en el 53. En el 54 cayó Arbenza aquí cerca en Guatemala. En el 56 fue la rebelión de Hungría. En el 59 fue lo que se llama la Revolución Cubana. 61, Valle de Cochinos. Y en el 62, la crisis de octubre. Y aquí quiero detenerme un minuto, porque es un acontecimiento muy importante. En aquel momento, el momento final de la crisis de octubre, yo me encontraba en la prisión de Isla de Pinos, al sur de La Habana. Y en ese momento, el día 27 de octubre, la crisis se terminó el 28 y ahora se lo voy a explicar. El 27 de octubre estuvimos en una eucaristía, escondidos en la circular 1 de Isla de Pinos, atrás de unas grandes frazadas, para que no nos vieran desde el centro. Y lo interesante de esto es que habían, en los tres o cuatro meses anteriores, estado trabajando en los sótanos de Isla de Pinos para poner dinamita, y simplemente, si había una invasión, volarnos a todos. O sea, cuando yo me acostaba, mire, el día 27, después de la eucaristía celebrada por el Padre Rojo en la circular 1, pensé que era mi último día. Este es el último día, porque decían, bueno, la invasión ya viene, porque este es el final. De hecho, de hecho, la última carta del Premier Khrushchev al presidente Kennedy fue el día 28. O sea, que el día 28 se terminó la crisis de octubre. Pero voy a decirles algo que probablemente no sabe nadie aquí. A lo mejor a quien lo sabe, a lo mejor no lo sabe. Ese era el día de Cristo Rey. Ese era el día de Cristo Rey. Porque antes de 1970, Cristo Rey era la última semana del último domingo de octubre. El último domingo de octubre, que es como lo celebramos en la agrupación. El último domingo de octubre. Posteriormente, después del 70, se cambió a lo que es hoy, el final del tiempo ordinario. Que es lo que vamos a tener próximamente, antes de Adviento. Pero antes no era así. O sea, que el día 28 de octubre del año 50, es del año 62, fue la crisis de octubre. Nosotros estábamos en Isla de Pino. Y quiero pedirle a mis compañeros que estaban ahí conmigo, para que no se vayan a creer que esto es un invento mío. Por favor, Roberto, Alberto, Tony. ¿Dónde está Tony? Aquí hay tres que estaban ahí conmigo ese día. Roberto, Alberto y Tony Sowell. Los tres estaban conmigo en Isla de Pino. Y los tres íbamos a ser... Los tres íbamos a ser volados. ¿Quién iba a decir algo? ¿A quién díba algo? Yo dije que mi padre también estaba ahí. Bueno, pues también lo iban a volar. También, no sabemos. Bien. Entonces, bien, esto no lo digo. Déjenme aclarar una cosa. Esto no lo digo con ningún ánimo de venganza. Yo, personalmente, y creo que todos los demás que yo he mencionado aquí, hemos perdonado todo lo que nos pasó. Que fue terrible para nuestras familias y para nosotros. Pero, como dice el Padre Nuestro y como dice el Padre Espadaro que dice Francisco, hay que perdonar. No hay otra forma. Así que tenemos que hacerlo. Y quería después continuar con la clausura del Vaticano II. Déjenme decirle una cosa. Es una cosa fascinante saber que nosotros estudiamos el Vaticano II en el presidio. Y se lo pueden preguntar a cualquiera de los que se han parado ahora ahí. O sea, nosotros éramos estudiantes del Vaticano II. Como decía Chiquentá esta mañana, no solamente, como él decía, quién soy depende de dónde estoy. Bueno, donde estábamos era en el presidio. Y yo creo que era el mejor lugar para aprender el Vaticano II. Porque estábamos desconectados de todo tipo de influencia. Y lo estudiábamos, nos gustaba. Y fíjense, los tres estamos aquí. O sea, que estamos construyendo lo que se aspira a un mundo nuevo. Bueno, bien, 1968, año muy importante. Y está Ricardo, que nos reconectamos en el 68. Asesinato de Martin Luther King. No duele. ¿Pero? Uy. Ok. Clausura del Vaticano II, 68. Asesinato de Luther King. Asesinato de Robert Kennedy. Muerte de Thomas Merton en Bangkok. Muy importante Thomas Merton, después veremos por qué. Manifestaciones estudiantiles en invasión de Checolováquia por la Unión Soviética. 1975, fin de la guerra de Vietnam. 1980, asesinato de Monseñor Oscar Romero en El Salvador, a su vez por El Salvador. 1989, caída del mundo de Berlín. Déjame decirles algo importante con respecto a esto. Hoy es el aniversario. 30 años. 30 años del aniversario de la caída del mundo de Berlín. Vamos a dar un aplauso. Pero también es importante porque Fukuyama, el famoso historiador, dijo, este es el final de la historia, pero estaba equivocado completamente, no era el final de la historia. Unos días después, el día 16 del 89, en El Salvador asesinaron a los jesuitas que eran los profesores de la Universidad Central. Fíjense que es simbólico esto. Por una parte la caída del mundo de Berlín, por otra parte el asesinato de los jesuitas en El Salvador, que nos señalan algo, a mi manera de ver. Y no sé qué cosa es, pero nos señalan algo. Yo sí, yo pienso lo que es, pero no quiero decirlo. Bien. Caída del muro de Berlín, nos quedamos ahí. Fin de la Unión Soviética y del bloque socialista, fue en el 91 realmente. Y aparición de la Internet, globalización a través de la Internet. 2001, ataque de las Torres Gemelas en Nueva York. Y estoy dando brincos, como ustedes se dan cuenta. Y invasión del Irak, elección del Papa Francisco en el año 2013, exhortación apostólica, Evangelic Gauden, y visita del Papa Francisco a México y Ciudad Juárez en el 16. Quería señalar lo siguiente. Cada época tiene sus palabras clave. Por ejemplo, en la década de los 60, hablábamos de la Guerra Fría, del desarrollo económico, en la época que yo estudiaba Economía, y el Tercer Mundo. En la década de los 70, se empezó a hablar mucho de liberación. Era el problema de la teología, la liberación, etc. Finales de la década de los 80, es el fin de la Guerra Fría. Y en la década de los 90, hasta el presente, es la globalización. Ok, esto, aquí es donde está. Década de los 90, hasta el presente, es globalización. Es una nueva palabra, pero como yo les dije al principio, esta palabra no es nueva para nosotros. O sea, desde que nosotros éramos chiquitos, nos hablaban de que el Evangelio había que predicarlo en todas partes del mundo, porque es lo que decía Jesucristo. O sea, que es en cierto sentido algo antiguo para nosotros. Yo voy a mencionar ahora a tres pensadores importantes. Uno es Friedman, el otro es Joseph Ticklitz, y el otro es Gustavo Gutiérrez, hablando de la globalización. Sticklitz, ¿qué diga Friedman? En el sentido más amplio, hemos avanzado desde un sistema internacional de muros y divisiones hacia un sistema organizado cada vez más alrededor de redes de integración. Durante la Guerra Fría, se usaba la conexión telefónica secreta entre los líderes mundiales de los Estados Unidos y la Unión Soviética. En un sistema globalizado, la conexión es por Internet, símbolo de que todos estamos interconectados y nadie es líder único a cargo de todo. Este es Friedman, hablando en longitudes y a diarios. Este es Sticklitz, uno de los mejores economistas que hay actualmente. En el mundo occidental, el mundo occidental ha dirigido la agenda global, garantizando los resultados que le son desproporcionadamente beneficiosos a costa del mundo en desarrollo. Como resultado, los países más pobres están aún en peores condiciones. Esta es la opinión de Sticklitz. Y la opinión de Gustavo Gutiérrez en relación con la globalización es, estar en contra de la globalización es como estar en contra de la electricidad. Pero no podemos resignarnos a esta situación porque de la manera en que la globalización funciona en este momento, empeora desigualdades injustas entre los distintos sectores de la humanidad y excluye a parte de la población mundial. Ese es Gustavo Gutiérrez. Ahora vamos a decir lo bueno y lo malo de la globalización por arriba. Podemos escribir un libro completo sobre esto, pero por lo menos podemos decir lo siguiente. La globalización ha tenido muchos puntos positivos. El mundo se ha beneficiado del orden económico mundial, ha contribuido al crecimiento económico más rápido experimentado en el mundo. Por ejemplo, en China, millones han salido de la pobreza, más de 800 millones. Ha demostrado la importancia de un sistema legal establecido mundialmente. Las enfermedades y epidemias pueden contraatacarse con efectividad. El comercio y la movilidad humana a través de las fronteras nacionales incrementó drásticamente entre 1980 y el año 2000. Si continuamos diciendo lo bueno, demostrando que todos somos parte de un mismo planeta. Gracias al internet, el flujo de información se ha facilitado en el mundo entero. Sin embargo, también tiene aspectos muy negativos la globalización. Y he puesto algunos solamente. Hegemonía de la tecnocracia, incremento de la desigualdad entre países ricos y pobres, con consumerismo y destrucción ecológica, incremento de las deudas internacionales, pérdida de las herencias culturales nacionales debido a la uniformidad económica, rapidez de movimiento... Perdón, esta es una cita de un individuo que yo aprecio bastante, que es Richard Haas, que por cierto sale mucho en el programa este de CNN en las 10 de la mañana, los domingos. Él dice, la rapidez de movimiento de la globalización es una realidad que los gobiernos no pueden monitorear, mucho menos controlar. No pueden monitorear la brecha entre los desafíos y la habilidad del mundo. Para sobrellevarlo, parece ensancharse en muchos ámbitos críticos. Este es Richard Haas en The World in Disrael. Ahora vamos a hablar un poco, no de la migración, sino de la inmigración. Y eso es algo que quería aclararles. Yo no soy experto en migración. Yo soy experto en inmigración. Es lo que he practicado desde hace 27 años. Soy abogado de inmigración y por eso no soy un scholar, ni soy un teólogo, sino soy abogado simplemente. Y he tenido la experiencia que les voy a comunicar a ustedes posteriormente. Vamos a empezar con el Papa Francisco en Lampedusa. Como ustedes saben, o quizá no lo saben, se lo voy a decir, el Papa Francisco, después de haber sido elegido Papa, su primer viaje fuera de Roma fue a Lampedusa. Y fue porque se montó en un avión y nadie había contado, él no había contado con nadie. Y fue para Lampedusa a ver a los migrantes, inmigrantes que estaban llegando ahí. Yo me he puesto a pensar mucho en esto y pienso que hemos pasado de una época en que se hablaba de tercer mundo y desarrollo económico, como era la época cuando yo estudiaba hace muchos años, economía, en la Universidad de Villanueva en La Habana. Y en estos momentos lo que hablamos es de los refugiados. Y la impresión mía es simplemente que ya los países del tercer mundo, los países pobres, se han cansado de esperar. Y simplemente se han tirado al mar. Y es lo que está pasando. Tenemos un problema de una crisis migratoria en Europa, como mencionaban anteriormente otros expositores. Y tenemos la crisis migratoria o inmigratoria aquí en los Estados Unidos. De la cual vamos a hablar ahora extensamente. Y en Lampedusa, el Papa nos dijo, ¿dónde está tu hermano? Su sangre me clama, dice el Señor. La cuestión no está dirigida a todos, sino a mí, a cada uno de nosotros. Estos hermanos y hermanas nuestros tratan de escapar situaciones difíciles para encontrar alguna calma y serenidad. Buscan un mejor lugar donde vivir, pero han encontrado la muerte. ¿Cuán a menudo no encuentran compresión, aceptación ni solidaridad? Esto es parte de la homilía del Papa Francisco en Lampedusa. Ustedes saben dónde queda Lampedusa, ¿no? Al sur de Italia, es una islita chiquitica. Y posteriormente, que hice una cita también unos años después, 2016, muy simbólico. Fue en febrero del 2016 que él se paró bajo la cruz. Esta cruz estaba exactamente entre Ciudad Juárez y El Paso. Ustedes saben lo que pasó en El Paso hace pocos días. Es decir, es una cosa catastrófica. Pero da la casualidad que esto fue en el año 2016, a principios de año. Y él, parado ahí en Ciudad Juárez, nos dice lo siguiente. Fíjense, esto es, yo no sé si ustedes lo vieron en televisión. Yo lo vi todo en televisión. Salía la cruz, él sentaba abajo de la cruz. El Paso ahí enfrente, porque estaban en el borde mismo. Y por otro lado, Ciudad Juárez. Por cierto, yo he pasado por Ciudad Juárez muchas veces en mi vida. Y entonces nos dijo, aquí en Ciudad Juárez, como en otras áreas fronterizas, hay miles de migrantes de América Central y de otros países. Sin olvidar a los propios mexicanos que también tratan de pasar al otro lado. A cada paso, el viaje está plagado de graves injusticias, esclavitud, prisión y extorsión. Tantos y tantos hermanos y hermanas nuestros son víctimas del tráfico humano. Y continúa, no podemos negar la crisis humanitaria que en años recientes ha provocado la migración de miles de personas en tren, por carretera o a pie, caminando cientos de kilómetros a través de montañas, desiertos y zonas inhospitalarias. La tragedia humana que obliga a migrar es un fenómeno global hoy en día. Continúo y vamos a empezar, yo le llamo a esto, la historia de la inmigración de los Estados Unidos. Y hago un disclosure aquí, que ustedes pueden ver, que como yo practico en los Estados Unidos y no conozco bien la situación europea, me voy a concentrar en la crisis inmigratoria de los Estados Unidos. ¿Ok? Y empieza así la historia de la inmigración de los Estados Unidos, que tiene un elemento que ustedes podrán detectar muy importante. Primero, acta de naturalización. Los requerimientos, 1790. Ser libre y de raza blanca. Los esclavos negros no calificados, no pueden ser ciudadanos. Hay una que brincó, que no está aquí. Bueno, la que falta realmente, porque estoy viendo que falta una. Hay una que falta. Falta una lámina, no sé por qué. ¿Para pasar que voy a hacer un momento? ¿Pensan para estar? ¿Está perfecto? Ok. Ok. 1790. 1856, caso Dred Scott. El caso Dred Scott es un caso muy famoso, porque es un caso que realmente llevó, provocó la guerra civil. Fue la última esperanza de que hubiera un cambio legal en los Estados Unidos. Y en el caso de Dred Scott, los miembros de la Suprema Corte declararon que los señores de la raza negra no podían ser ciudadanos, porque eran cosas. Chattel, como se dice en inglés, chattel. Y este caso fue muy famoso durante toda la guerra civil y posteriormente al final, en 1968, fue, diríamos, conformado, cambiado por la 14 enmienda. Aquí se habló hace poco de cambiar la 14 enmienda. Yo digo que el que habla aquí de cambiar la 14 enmienda está loco, porque es que los afroamericanos en Estados Unidos se les concedió la ciudadanía a través de la 14 enmienda. O sea, que sería tirarlos a la calle a todos a protestar. Es una cosa evidente. Y esto es la enmienda número 14 de la Constitución de los Estados Unidos. En 1882 hubo un acta de exclusión. Y este acta de exclusión fue un acta de exclusión contra los chinos específicamente. El acta de exclusión china en el año 82. Y en el 1924 se establecieron cuotas que realmente beneficiaban a los europeos y iban directamente en contra de los latinoamericanos. O sea, como ustedes ven, hay una, vaya, vamos a decir, una cierta predilección aquí con respecto a ciertos tipos de inmigrantes. Bien. Entonces, vamos a pasar al año 56, en que el presidente Eisenhower concedió a lo que se habían revelado en Hungría, concedió la entrada a un total de alrededor de 700 mil. Le concedió la residencia y después la ciudadanía. Algo muy importante. Y en el año 66, aquí hay muchos que se beneficiaron de eso, fue la ley del ajuste cubano que la hizo el presidente Lyndon Johnson en el año 66. En 1980, otro detalle importante, fue removida la limitación de buscar asilo para aquellos que fueran, que no fueran anticomunistas realmente. Porque anteriormente lo que había habido era la cosa de la Revolución Húngara y había habido la Revolución Cubana y la cosa de la inmigración cubana. Y entonces en el 80, pues simplemente lo que hubo fue el cambio de la limitación en que solamente se podía pedir asilo si tú demostrabas que estaba luchando contra el comunismo. Entonces, en el 84, 94, perdón, en el 94 fue promulgada, por cierto, ¿dónde está Rosy por aquí? ¿Dónde está Rosy por aquí? No, en el 86, en el 86, Ronald Reagan firmó la ley de amnistía que amnistió alrededor de 2 o 3 millones de personas. O sea, muy interesante. Porque de verdad resolvió un problema gravísimo. Hoy en día en Estados Unidos hay entre 10 y 12 millones de personas fuera de Estado. Hoy. 20 millones. Bueno, mira aquí tenemos a Ricardo que es sociólogo. Podrá ser 20, podrá ser, pero bueno, es una cantidad. Trump lo cuenta, son 20 millones. Está bien. Bien. Entonces, además de la amnistía, firmada en el 86, en el 94, y por eso me estaba mencionando si Rosy estaba por aquí, porque es la ley VAWA, la ley VAWA, que es de la, contra la, de la violencia contra las mujeres, que les permite convertirse en residentes o ciudadanos. después del año 2000 hubo otra cosa muy importante que fue la ley que se llama 245-I. Todos los que hubieran tenido una petición familiar, básicamente de otro tipo, podían reclamar la residencia siempre y cuando lo hubieran hecho antes del 30 de abril del año 2001. Eso fue lo que se llamó la 245-I, que por cierto, un detalle interesante, histórico, el día del ataque a las torres, ese día el Congreso estaba discutiendo la extensión de la 245-I y por supuesto se disolvió todo y no pasó nada y no hubo nada. En el año 2009 hubo grandes deportaciones desde 2009 al 2014 hubo grandes deportaciones por parte de Obama que se convirtió como le decían en the 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 in el 12 se reautorizó la ley VAWA que es la de la violencia contra las mujeres. También aquí menciono el DACA, el TPS y un acuerdo en el 2014 que ahora lo voy a explicar. El DACA que cosa es. Yo creo que todos ustedes lo conocen, ¿no? Es la protección, es el DREAM Act, que por cierto, después vamos a hablar de una cosa que se está discutiendo hoy en la Corte Suprema. Y lo voy a mencionar aquí, lo voy a mencionar a través de Silvia también. ¿Por dónde está Silvia? Gracias. En el año 2012 se estableció el DACA. El DACA es el DREAM Act y en ella están comprendidos alrededor de 800.000 jóvenes que dejaron a este país de jóvenes, chiquitos, y los padres lo habían traído y posteriormente se les dio esa protección. Es una protección limitada que hay que renovar anualmente y que en estos momentos solamente, como se trató de eliminar, o sea, la Administración actual trató de eliminarla, pues se ha quedado como una cosa que los que estaban, habían aplicado, lo pueden continuar, pero nadie nuevo puede aplicar. Y eso es ahora algo que voy a mencionar posteriormente. El DPS, casualmente aquí, se hizo antes de que hubiera una extensión que fue hace pocos días, para los tres países que tienen el DPS, que son Honduras, El Salvador y Guatemala. Esos tres recibieron una extensión de un año más. ¿Pero no hay Haití? ¿Pero no hay Haití, 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 no hay Haití. Es que es un error, no es Nicaragua, es solamente Honduras, El Salvador y Guatemala, que no está mencionado hoy. Nicaragua se aprobó a Nicaragua. Bien, bien. En el 2014, esto es muy importante, hubo un acuerdo tentativo para una reforma inmigratoria integral, pero inclusive McCain, Obama, todo el mundo firmó en eso en el Senado, pero cuando pasó a la Cámara no se aprobó, o sea que nunca llegó a ninguna parte. Eso fue en el 2014. Ahora, vamos a hablar de la política actual de la administración presente con respecto al problema inmigratorio. Yo puse una serie de puntos que considero importantes, puede haber otros más que yo no lo mencioné, pero whatever. Primero, la prohibición de la entrada de viajeros provenientes de países musulmanes. Eso surgió al principio de la actual administración. La represalia contra las ciudades de santuarios. La eliminación de los programas DACA y TPS. Casualmente, después voy a tocar este tema, cómo en estos momentos, pues yo con la información que sirve a medio, se va a discutir el jueves próximo la ley del DACA, es decir, la acción ejecutiva del DACA. El martes, perdón, el martes. La separación familiar forzada, ustedes saben que hubo todo el problema de la crisis esta de los niños en el Borde, etcétera, debido a eso. La supresión del derecho a solicitar asilo para los que hayan atravesado más de una frontera ante llegar a Estados Unidos. La declaración de emergencia nacional que permitirá deconstruir la ley, la famosa pared. ¿El muro? ¿Se faltó la amenaza de terminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento? Bueno, eso lo mencioné anteriormente. Hubo una amenaza, pero no nada más que fue una amenaza, no hubo ninguna acción concreta. La separación familiar y el asilo, a abril de 2018, la administración implementó la política de cero tolerancia, que resultó en la separación de padres e hijos que entraban por la frontera sur. Esta política ordenaba encauzar por entrada ilegal a cualquiera que arrestaran fuera de los puntos de chequeo, incluyendo a los solicitantes de asilo. Los padres se someterían a un proceso criminal y a la separación de sus hijos. De hecho, se separó a miles de niños. Eso salió en la televisión a todos lados. Todavía hay una cantidad muy grande, correcta. Y posteriormente, en junio 20, el mismo presidente que había ordenado eso, se retractó y lo echó atrás. Me están haciendo, hechos para atrás, lo de la separación familiar. Sí, pero hubo una orden en contra de eso. Todavía se mantiene, hay una sed, esto es una cosa confusa. No voy a entrar en los detalles porque, separación familiar y el asilo. Bueno, déjenme decirles algo muy importante. Y me están haciendo señas que me faltan 15 minutos, así que estoy un poco atrasado. Voy a apurarme un poco. Hay un hecho que ustedes habrán quizás oído hablar de él, que fue que en agosto 19 de este año, capturaron a 600 personas en Luisiana, en las polleras. Pero, ¿por qué las polleras? Porque las polleras trabajan en grados subsidios y son los que desbaratan los pollos. Y eso no lo hace nadie, nada más que personas que son fuera de Estado. Y los 600 que cogieron separaron las 7 plantas, porque no quedó nadie, no quedó nadie. Todo el mundo preso. Y entonces... ¿Y el alzobispo de aquí estaba en una reunión de los católicos allá y estuvieron cerca de 100 años por eso, porque se llevaron los 600? Porque se llevaron los 600. Pero bueno, esto es una cosa que da risa, pero es que es una realidad terrible. Porque simplemente separaron 7 plantas de pollo, porque todos eran ahí, eran fuera de Estado, todos eran fuera de Estado. Entonces, el argumento de los que contratan es... Bueno, no lo sabíamos, no sabíamos que estaban fuera de Estado. Pero bueno, ese es un argumento pobre, ¿no? Un argumento bastante pobre. Pero bueno, aquí tenemos una cosa que quiero mencionar muy importante, que es que tenemos una persona que está aquí presente con nosotros, que se llama Silvia Muñoz, que está ahí. Por favor, Silvia, párate. Párate, quiero... Por cierto, puse aquí que es secretaria de Asuntos. No es secretaria, es directora. Importante la aclaración. Y hay muchas organizaciones no gubernamentales, ONGs, que ofrecen ayuda de distintos tipos material, legal y espiritual a los refugiados dentro y fuera de los Estados Unidos. Silvia pertenece a esa organización y a las organizaciones relacionadas con eso a través del instituto. O sea, el instituto, aparte de... Speak the talk, hace walk the talk. ¿Ok? Walk the talk. Entonces, por cierto, Silvia me dio para conocimiento de ustedes que el jueves, 14 de noviembre, de 8 a 9, va a haber una oración. ¿Ok? En Our Lady Previdence Catholic Church, 102, para la protección de los jóvenes del DACA, porque se va a discutir en la Corte Suprema el problema del DACA. Así que para que todos estén informados y los que puedan poder rezar, es muy importante rezar para cualquier cosa. Va a ser aquí en Santa Ágata. En la Providencia. Perdón, en la Providencia. En la Providencia. Y en cualquier otra parroquia que lo quieran hacer. En cualquier parroquia que se quieran participar. En cualquier parroquia que se quieran participar. Esto es un programa para que se comuniquen todos con Silvia, si pueden hacer algo y se haga algo. Bueno, quiero aclarar muy bien esto que pongo al final, que es un disclaimer. Silencio, por favor. Nosotros no estamos proponiendo fronteras abiertas. Eso es absurdo. Nosotros tenemos una ley de inmigración. Lo que queremos es que se respete. Y que se trate con dignidad a las personas. ¿Ok? Eso es lo que es la ley de inmigración. Hay que tratar con caridad, con respetar la dignidad de las personas. Déjeme decirle una cosa con respecto a esto de los 600, de las 600 personas que hubieron preso. Yo he trabajado con cientos, si no miles de mexicanos. No son explotadores, ni son asesinos, ni son violadores. Y lo digo porque ustedes saben que es muy importante decirlo. No solamente los mexicanos, sino los centroamericanos, los hondureños, los guatemaltecos, los que trabajan. Cuando ustedes vean por ahí trabajando a las 12 del día, arriba de un techo, pueden imaginarse que son personas no documentadas. Cuando los vean recogiendo los tomates, cuando los vean trabajando en la construcción a la una de la tarde, ese es el tipo de personas que son estas personas. La mayor parte son hombres de familia, que yo represento a muchos de ellos en la corte, y además personas que tienen en general una fe muy religiosa, los guadalupanos y los católicos en su mayor parte. Bien, aquí tengo una que les va a gustar. Esta les va a gustar mucho. Como ustedes ven, tenemos a la estatua de libertad, pero aquí tenemos a la estatua de libertad llorando. Está llorando. Porque el señor Cucinelli, que es el jefe de la INS en estos momentos, dijo en agosto del 2019, Give me your tired and your poor who can stand on their own two feet and will not become a public charge. And will not become a public charge. Y después hablaron de un seguro médico. Bien, cosas totalmente absurdas. Pero lo que dice la estatua de libertad es Give me your tired and your poor. Todos ustedes saben lo que dicen. Pero bueno, está llorando en estos momentos. Bien, el viernes 11 de octubre, y esto lo digo como punto muy importante, cinco cortes federales pararon la implementación de la medida relacionada con carga pública. cinco cortes federales detuvieron esta implementación. Así que, ustedes se pueden imaginar lo que está pasando en las cortes. Las cortes han sido los grandes defensores de los inmigrantes. Esta parte de justicia social la voy a tratar bastante rápido porque quiero llegar al final. La justicia social, aquí está definida por Donahue, porque ustedes saben lo que es la justicia social. Y además, la justicia social se ha convertido a veces, para algunas personas, en una mala palabra. Pero la justicia social no es socialismo, ni comunismo, ni nada de eso. Es algo que forma parte esencial de la doctrina social de la iglesia. ¿Ok? Y, Donahue, la despido. ¿Pero? ¿Quién es? No, eso ok. Ok. El bien común y la persona humana. Son principios generales de la doctrina social cristiana, no voy a entrar en eso. El Papa Francisco, en la data de otros siglos, explica muy bien. La solidaridad, lo mismo. Y aquí quiero mencionar a Mertón. ¿Por qué? Thomas Mertón, si ustedes no lo conocen, pues pueden asistir a la próxima charla del instituto sobre Thomas Mertón. Fue un monje que fue muy importante por sus ideas, sus escritos, etc. Y, al final de su vida, hizo un viaje al este. Fue a Calcuta, fue a, vaya, a distintas partes de la India, habló con el Dalai Lama. Después llegó, por último, a Bangkok, que fue donde, por un accidente, murió. Thomas Mertón, en Calcuta, había dicho una cosa muy... De hecho, hay un libro escrito sobre esto. We are already one. We are already one. Y, posteriormente, dice... Vaya, lo que dijo realmente fue... We are already one. We just think we are separate. Y a mí me parece esto extremadamente, diríamos, consecuente con todo lo que hemos hablado aquí hoy y el mismo espadaro que nos acaba de dar una información de todo lo que está haciendo el Papa Francisco en relación con la universalidad. Somos globales. Somos universales. Y Mertón lo dice pocos días antes de morirse. We are already one. We just think we are separate. But we are one. Y recuerden que el Papa Francisco, cuando vino aquí a Estados Unidos, una de las cuatro personas que resaltó fue a Thomas Mertón. Me resaltó a Abraham Lincoln, a Luther King, a Dorothy Day y a Thomas Mertón. Porque él cuestionó the certitudes of his times. He was a man of peace and a man of dialogue. Y lo resaltó así. En medio del Congreso... Yo por poco me caigo para atrás porque yo había leído mucho de él pero nunca había pensado que lo iban a poner entre los cuatro más importantes. Y esto lo puse porque es la primera imagen que tenemos desde la luna a la tierra. Y es exactamente un año después que Mertón dijo we are already one. Y es lo que estamos viendo. O sea, aquí no se ven las naciones ni nada. Nada más que se ve una bolita preciosa desde la luna. Que es the following of we are already one. Por eso lo puse ahí. espero que les haya gustado. Voy a ser un poco rápido en este final porque veo que me dicen ya me están diciendo diez minutos así que voy a ser rápido. Y no quiero dejar decir las últimas palabras. Estoy hablando aquí de la fuente desde el proceso de humanización de la globalización de acuerdo con la doctrina social de la iglesia. Y entonces puse varios puntos. Ustedes pueden poner lo que se le ocurra. Pero yo puse algunos puntos. Primer punto, no a la mano invisible y sí al bien común y la solidaridad. ¿Qué significa? Esta la voy a leer porque es muy importante. La mano invisible es una de las metáforas más poderosas del pensamiento económico. Cuando yo estudié economía siempre empezábamos por Adam Meade y la mano invisible. Se fundamenta en una visión deista de un universo mecánico que funciona como una máquina porque surgió de la época de las máquinas de vapor. Interpreta a la sociedad como una agrupación de individuos que calculan sus intereses individuales y cuyas decisiones son dirigidas por la mano invisible para beneficiar al mayor número de personas. El mercado de oferta y la demanda debe ser totalmente sin interferencia alguna del Estado y lograr así un objetivo óptimo. Este es el motor del sistema capitalista. Pero nosotros decimos no a la mano invisible y si al bien común y la solidaridad. Mientras que la ganancia de una minoría crece exponencialmente también crece la brecha que separa a la mayoría de la prosperidad que disfrutan solo algunos. Este desbalance es el resultado de ideologías que defienden la absoluta autonomía del mercado y la especulación financiera. Esto no es socialismo, señores. Lo voy a acusar después que soy socialista o comunista. Esto es la doctrina social de la iglesia. Papa Francisco en la alegría del evangelio. Tony, no se separe del micrófono porque nos gusta oír el texto. Ok. Está bien. Bien, bueno. No a la mano invisible, seguimos con la mano invisible y después pasamos a... Después pasamos a la casa del miedo, de la casa del miedo, a la casa del amor. Y creo que eso lo habló hoy muy bien el padre Spadaro. Si vivimos en la casa del miedo, le tenemos miedo a todo, no hacemos nada. Si vivimos en la... Vamos caminando hacia la casa del amor, vamos caminando a lo que él nos explicó hoy que es la... el principio de la misericordia en todo lo que hacemos. Creo que no hay que entrar en más detalles con respecto a esto, simplemente haberlo mencionado y nosotros somos del espíritu de Pentecostés. El espíritu de Pentecostés es el espíritu de comunicación, de diálogo, bien, no de Babel. El espíritu de Babel es, vamos a construir una torre de Babel, nadie habla con nadie, nos vemos locos todos porque el Señor simplemente nos volvió locos todos y nadie se puede comunicar con nadie. el diálogo es la fuente de la misericordia. Si no hay diálogo, no hay misericordia. Déjenme avanzar aquí. Quería mencionar otro punto que creo que es importante. El Pavo Francisco nos dice en laudato si. Lo voy a leer de lo que yo tengo aquí porque es mejor. este es el último punto de lo que yo voy a tocar con respecto a la humanización de la globalización. En el acuerdo sobre la tierra The Earth Chapter en el AIA 2000 esto lo menciona laudato si el Papa Francisco se perdía se pedía dejar atrás un periodo de autodestrucción y empezar de nuevo pero todavía no hemos desarrollado la conciencia universal para lograr esto. Voy a hacerme eco aquí de su valiente desafío. Como nunca antes nuestro destino común nos llama a buscar algo nuevo. Permitamos que nuestra era sea recordada por el despertar de una reverencia por la vida la firme decisión de alcanzar el sostenimiento económico y apresurarnos en la lucha por la justicia social y la paz y el gozo de la vida. También en laudato si esto es muy importante lo que lo voy a mencionar ahora la cita 83 que es de Teilhard de Chardin no los papas no todos los papas están mencionando todo el tiempo a Teilhard de Chardin pero gracias a Dios nosotros tuvimos la experiencia de poder conocer a Teilhard de Chardin en Percibio. Nos llegaron unos cuantos libros lo discutimos mucho y realmente fue una gran ayuda mental y espiritual y dice Teilhard el destino último del universo está en la plenitud de Dios alcanzada ya por Cristo crucificado quien es medida de la madurez de todas las cosas como ustedes saben Teilhard habla de Cristo cósmico de la nosfera todo es universal que está muy en relación con lo que acabamos de ver de Merton y lo que acabamos de ver del Papa Francisco nada más que me quedan unas palabras finales que están relacionadas con esto dice el éxodo veintidós you shall not oppress or afflict a resident alien for you were once aliens residing in the land of Egypt no maltratarás al forastero ni lo oprimirás pues forastero fuiste vosotros en el país de Egipto y yo le digo a todos los que hemos venido aquí que vivimos en Miami que es un país que es una ciudad de inmigrantes que never forget about this que hemos sido inmigrantes hemos sido extranjeros y hemos sido recibidos aquí y debemos recibir así a todos los que vienen después muchas gracias a todos desafortunadamente no tenemos tiempo para preguntas en esta charla en particular a menos que quede tiempo después pues